Septiembre 1. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Vestirme bien. Aunque tuviera buen aspecto físico, a veces me sentía mal. Procedía entonces a arreglarme, pero mi pareja no lo notaba. Me sentía entonces peor. He aprendido a arreglarme, no para verme bien, sino para sentirme bien. No para verme bien ante otros, sino para verme bien ante mí, ante mí misma, ante mí mismo. El ejercicio de hoy, 1 de septiembre, consiste en vestirme bien así nadie me vea. Hoy me pongo bien para mí. La pregunta del día es, ¿cómo puedo hacer cosas para autogustarme? Bueno, muy bien. Si usted ha estado acostumbrada a vestirse para que la otra persona lo note, entonces el ejercicio de hoy es vístase, independiente si nadie lo note, vístase para sentirse bien. Sea usted mujer, sea usted hombre, bueno, de la comunidad LGTBIQ+, bueno, no importa. Cualquier persona que me siga y que esté sufriendo por amor, estos son ejercicios diarios para aprender a no sufrir por amor. El ejercicio de hoy, 1 de septiembre, es vístase bien, desde por la mañana póngase la mejor pinta y siéntase bien. Independiente de si los demás lo notan o no, con que usted lo note, el mundo entero lo nota. Con que usted se sienta bien, usted va a notar como el mundo entero detecta ese bienestar en usted y eso es lo que atrae finalmente a su vida. Hoy vístase bien, hoy siéntase bien con usted misma. Estos son ejercicios diarios para aprender a no sufrir por amor. Si usted está sufriendo por amor, contáctenos que podemos ayudarle. Soy Julián Castañeda, psicólogo médico y somos un grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Un abrazo pues. Listo, contáctenos. Más 57 es el indicativo y el WhatsApp es 310-381-6016. Un abrazo.